... Estamos en el Cabildo Histórico de Córdoba, a punto de escuchar y ver el Ballet Municipal de Córdoba. Que, bueno, tengo uno de los encargados del manejo de esto, de la dirección de esto, que es Walter Camertoni, un viejo conocido del Sesto Río. Walter, encantado de verte acá de nuevo. Hola, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Víctor? Un gustazo de volver a verte, de verdad. Bueno, estamos aquí hoy, vamos a hacer una reposición del espectáculo Bravo, Respiro y Ando. Es un espectáculo que comenzamos a armarlo en el año, a principio de este año, en febrero de este año. Yo fui invitado para este espectáculo concretamente, nada más. Lo estrenamos el 31 de julio en el Teatro Real y ahora vamos a hacer dos funciones, hoy y mañana, en el marco del Festival Internacional de Teatro del Mercosur. El espectáculo está interpretado por el Ballet Municipal y el Coro Municipal de la Ciudad de Córdoba. consta de dos partes. Una primera parte, donde se cantan y se bailan músicas y danzas folclóricas argentinas. La segunda parte es Bravo, Respiro y Ando, propiamente dicho, que es el nombre del espectáculo en su totalidad, que con el bolero de Rabel, con dos estilos o dos lenguajes folclóricos argentinos que tienen que ver con el tango y el malambo. Así se resuelve esta coreografía de Ando. Ah, bien, el bolero de Rabel. El bolero de Rabel. Sí, sí, sí. Estuvimos haciendo un trabajo de investigación durante unos tres o cuatro meses y luego dos o tres meses más en hacer la apuesta concretamente de la coreografía y donde trabajamos conjuntamente con el coro, ¿no? Con el coro municipal. Bien, esta es una coreografía exclusivamente de ustedes, totalmente original, con un estreno. Sí, sí, absolutamente. El estreno fue el 31 de julio en el Teatro Real. Esto es una segunda función, hoy y mañana, aquí en el Cabildo, ya es un contexto diferente, está en otro sitio, o sea que tiene otras connotaciones y, bueno, significa así, pero la coreografía, o sea, el montaje coreográfico es absolutamente del ballet y mío. Es para esta ocasión, es hecho exactamente para esto. Bien, dos cosas que necesito que me digas. Una, ¿quién dirige el ballet de la municipal? En este momento creo que no hay una dirección artística en el ballet. ¿Y el coro municipal? Está Arinci, es el apellido, Tomás Arinci. Sí, Tomás Arinci es el actual director del coro. Bueno, muchas gracias Walter. Disculpame que te haya traído. No, muchísimas gracias a ustedes, un gusto siempre Víctor, siempre nos estás acompañando y ojalá que disfrutes del espectáculo. Bueno, ojalá, ojalá. Muchas gracias, que disfruten. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Gracias.